La experiencia en la selección francesa ha sido muy buena, me han acogido fenomenal. Ha sido una semana entrenando con ellos y me he sentido completamente integrado. La verdad que estoy contento y ojalá pueda repetir la experiencia. Venir al Villarreal ha sido un plus para mí. Es un escaparate mucho más grande y tengo más visibilidad internacional. El trabajo realizado hasta ahora dio como recompensa la llamada de la selección, pero es un trabajo diario, un logro que no podía haber conseguido sin mis compañeros. El trabajo del día a día ha dado sus frutos, pero no dejo de entrenar al máximo, como si fuera el primer día. Si el domingo estoy a este nivel es porque entre semana hay un trabajo diario que permite que todos estemos a un gran nivel. Ya estamos preparando el partido frente al Celta. El míster ya tiene preparado todo el esquema táctico de cara al partido del domingo. Vamos a preparar bien este encuentro y esperamos ganar para permanecer arriba en la clasificación. Para mí es un plus estar en el equipo líder. Lo más difícil será permanecer arriba. Pero bueno, para ello vamos a darlo todo e intentar que este fin de semana sigamos siendo los líderes de la liga. Vamos a intentar todo darlo para permanecer lo más tiempo posible en la clasificación.